Vamos a hablar del Club Atlético Independiente en la ciudad de Roldán porque ha tenido ya comisión nueva, Luis Calleguá es el nuevo presidente y bueno, están realizando distintas actividades para empezar a recabar fondos para seguir, en este caso, realizando tareas en el club. Recordemos que no hace mucho tiempo sufrieron un acto de robo en el cual se llevaron también elementos deportivos, bueno, provocaron destrozos. A partir de eso, bueno, esta nueva gestión, esta nueva comisión estaban tratando de realizar estas actividades para recabar fondos y seguir adelante con todo lo que es el mantenimiento del club, con lo que son las obras, con lo que es nada más y nada menos este día a día que necesitan para seguir llevando adelante las actividades. Compartimos la palabra de Luis Calleguá, pollada que se viene, atención, para poder entonces reservar y para poder colaborar con el club. Se armamos una pollada, recuerdan que tuvimos un robo nosotros acá en el club y nos robaron máquinas y pelotas y es para eso, para tratar de reponer tanto las máquinas para cortar el pasto como las pelotas para los chicos, conos. En lo que esperamos, viste, que la respuesta de la gente, que nos den una mano porque estamos tratando de recaudar que es difícil en este tiempo para poder retomar todas las máquinas, las pelotas y las cosas que nos faltan. Para recordarle un poco a la gente, ¿cuáles fueron los elementos que les sustrajeron la última vez que les ingresaron a robar? Sí, nos llevaron a la desmalezadora, que eso es lo que más duele porque ahora viene el pasto, y también las pelotas de los chicos y los conos, eso es lo que más urgente, no hace falta. ¿Y cuánto va a ser el valor de la entrada de esta pollada? No, el pollo va a estar en 900 pesos, va a ser un pollo con ensalada y lo tienen que venir a retirar a cara del club, al club independiente. ¿Y aproximadamente, en qué horario va a ser esto? Sí, de 12 a 1 se retiraría el pollo acá y están los teléfonos en las redes para hacer su pedido. ¿Y tienen a lo mejor algún estimativo de cuánta comida pueden llegar a utilizar, cuántos pollos se pueden llegar a vender? No, no, en realidad no, esto es la gente. Nosotros ofrecemos y la gente tiene que ayudar, nada más. Bueno Luis, espero que se les pueda dar esta apoyada, que les pueda salir todo bien y te dejo el micrófono abierto por si querés aclarar alguna cosita más, si querés invitar a la gente a que se sume a este evento que van a realizar el 10 de octubre. Sí, sí, y bueno, pedimos que la gente se acerque, que es el Club del Barrio, para podernos ayudar a mantenerlo y a poder mejorarlo. Y que se acerque también al club para ver las cosas que estamos haciendo, cómo lo estamos manteniendo al club y las cosas que se hacen acá en el club. Por último, ¿la apoyada a razón de mal cambio climático, de mal tiempo, se suspende? Y sí, se suspendería y se pasaría para la semana siguiente.